En información de 90 grados detuvieron a dos escoltas del jefe de plaza y delincuente que se dice gobernador de Michoacán, Silvano Narv Orioles, el día de hoy y según menciona la unidad especializada en el combate al secuestro de la Fiscalía General del Estado, un par de policías en activo que se encontraban adscritos a la escolta de Silvano Aureoles Conejo, el llamado gobernador del Estado, mejor dicho pues el delincuente y jefe de plaza que ni ha hecho gobierno ni desgobierno, o sea, ha pasado de noche, pues fueron detenidos según informa esta unidad, fueron internados en el Centro de Alta Seguridad para Delito de Alto en Pacto Número 1, el CASDAI. Se informó que un tal Jesús Alberto y Alberto, elementos de la policía de Michoacán, quienes actualmente estaban adscritos a la escolta de Silvano Aureoles, pues fueron detenidos como presuntos responsables de delito de secuestro en agravio de una persona en la ciudad de Morelia. Uno de ellos fue detenido en el Estado de Colima, el otro mientras tanto se encontraba en certificación del Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial. Cabe hacer la aclaración, dicen ellos, que además del cargo que actualmente ocupaban en la escolta del titular del Ejecutivo, este par de sujetos eran también escoltas de Juan Bernardo Corona Martínez, este último fue secretario de Inseguridad Pública del Estado. Ambos policías fueron internados a este centro y puestos a disposición de la autoridad jurisdiccional correspondiente. Es de mencionar que en el área de comunicación social de la Fiscalía de Michoacán, pues sigue privilegiando algunos medios de comunicación, los cuales se obtienen de esa oficina de la Fiscalía de Información de primera mano, ello con antelación a que se dé a conocer a través de comunicados oficiales. Es la queja que también dan varios medios que han criticado a este desgobierno y que entre nosotros también estamos y que pues les dan más prioridad a los, vamos a decirlo de esta manera, a los que son amiguis, amiguis del delincuente este. Pues vaya chulada de noticia. Pues para que vean que en el desgobierno de Michoacán pues hay delincuencia organizada, ¿eh? Y se lo hemos dicho muchas veces, en todos los desgobiernos que existen en los 32 estados del país, ya contando con la Ciudad de México, tienen delincuencia organizada en el interior. Por eso no pueden desarticular a los grupos narcoparamilitares, por eso no pueden desarticular a células delincuenciales, por eso siguen las cosas igual. Y aquí lo tienen. Saludos, compas.